Muy bien, Viviana, y polémica ha generado en diferentes sectores la declaración del presidente Juan Manuel Santos de crear un congresito para avalar los acuerdos que surjan en La Habana, Cuba. ¿Qué opinión tiene el presidente del Congreso frente a esta medida? Se lo preguntamos a Freddy Naranjo. ¿Quién se encuentra con él? Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes. Velasco no está de acuerdo con esta figura del congresito porque tocaría acabar el Congreso actual y crear un órgano legislativo transitorio. Tiene problemas constitucionales muy graves, tiene problemas políticos complejos, pero abre un debate interesante y es el debate de cómo refrendar acuerdos que se hagan en La Habana y cómo irlos implementando. Yo tengo una contrapropuesta y es el propio Congreso puede generar a través de una circunscripción especial, una especie de ampliación transitoria del Congreso para que puedan llegar personas que han negociado con el gobierno, que han negociado con la sociedad y nos ayuden a implementar los acuerdos. No hay necesidad de crear un nuevo cuerpo cuando tenemos el Congreso. Luego de que se había prometido que sería un referendo o algún otro mecanismo de refrendación por el cual los colombianos avalarían los acuerdos de paz, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, habría que buscar algún mecanismo de consultar al pueblo porque si no, no le estaríamos haciendo conejo al pueblo sino canguro, conejo mucho más grande. De manera que yo sí creo que hay que buscar algún mecanismo aún después de que creemos ese cuerpo especial que lo puede crear el propio Congreso sin que sea un congreso. Y todo puede ser el propio Congreso ampliado que pueda acoger los acuerdos, desarrollarlos, hay que preguntarle al pueblo colombiano porque si no, los acuerdos hacia el futuro pueden tener dificultades. Pues este debate apenas se abre y pues sobre la mesa están planteadas muchas alternativas de cómo avalar los acuerdos de La Habana. Desde el norte de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.